Amigos, ¿qué tal? Soy Rodrigo Vidal, soy actor, productor, estoy al frente de Happy Entertainment Company y les voy a platicar un poquito más. Mira, es un proyecto muy interesante, el cual primero te doy un poco más de contexto. Yo hace muchos años, veintitantos años, comencé con los negocios propios, abriendo justamente un modelo que realmente lo copié de donde yo crecí, que es Televisa. Yo comencé a trabajar en Televisa desde que tenía yo 15 años y ahí hicieron un modelo maravilloso en su momento, que fue el número uno en el mundo, que era un Star System completo. Ellos generaban su propio talento, lo preparaban, lo generaban, lo firmaban y le producían al talento sus propios contenidos y tenían toda la infraestructura para lanzarlos y hacer estrellas y hacer de sus contenidos, contenidos de estrellas premium, que funcionaban en todo el mundo y era un círculo completamente virtuoso y era una sinergia absoluta y funcionó muy bien. Entonces yo copio este modelo de negocio a una escala verdaderamente menor, por supuesto, a una escala muy pequeña. Lo abro en Miami en el año 2000, es justamente, comienzo a producir contenido, películas para televisión, montamos el primer gran centro de capacitación. De hecho, me llevo a Marta Zabaleta, que es quien fundó, inventó y diseñó y dirigió por muchos años el centro de capacitación de Televisa, que antes, ahora se llama CEA, antes era el centro de capacitación, me la llevo para que ella lo funde, lo ponga en orden y dura 17 años funcionando de manera muy exitosa en Miami, le damos servicio a todas las televisoras, de ahí encontramos talento que firmamos, empezamos a manejar, a posicionar en diferentes partes del mundo. Total, funcionó muy bien este esquema de, este modelo de negocio, muy bien, lo replico en Ciudad de México también, se replica en Colombia también, en su momento, y esto lleva a que años después, Mónica Tajer, curiosamente una alumna nuestra allá en Miami hace 25 años aproximadamente, hoy por hoy trabajé en la presidencia de El Salvador, Mónica es uno de los, vamos a estar llevando un proyecto enorme, que es armar los clústeres, diferentes clústeres, para el gobierno de El Salvador, ya armó uno enorme, que es de aeronáutica, y ella, este, junto con el presidente Bukele, platican de aprovechar ahorita el gran momento que tiene El Salvador, en donde están generando una nueva propuesta de gobierno para el mundo, un nuevo Salvador, completamente vanguardista, completamente libre de, y me consta porque yo he estado ahí, de verdad, tenía una, El Salvador estaba con un estigma de violencia, de peligro, un lugar, y ahora no, de verdad está muy diferente, yo fui a El Salvador, yo iba de joven a hacer promoción allá muy seguido, y es otro El Salvador el que me tope ahora, entonces vieron que es un, era un muy buen momento para apoyar todo lo que era el arte, cultura y entretenimiento del Salvador, entonces Mónica es, junto con, después de haberlo platicado con el presidente Bukele, es que nos contactamos, y platicamos el montar lo que en su momento existió en, en, en Miami, te digo por casi 20 años de forma exitosa, lo que continúa ya es la agencia, eso sí, ya no está en la escuela, ¿sabes qué pasa? En el 2008 hubo un, ustedes que son del mundo de negocios, recuerdan perfectamente que en el 2008, acá en Estados Unidos hubo una recesión terrible, el mercado de la producción de la televisión se cayó en Miami, se murió, de hecho no existe nada ya más que Telemundo, es quien sigue produciendo una telenovela, hace una pausa y luego otra, ya no se hace como en más, en aquel entonces había hasta 10 producciones de telenovelas al año hechas en Miami, era, era, la industria iba bien, pero bueno, cuando se cae, cerramos, y solamente se queda la agencia abierta. Entonces, eh, nos reunimos y vemos que existe un, la posibilidad de ese modelo de negocio que ya está aprobado, que ya lo hemos hecho varias veces, replicarlo ahora en El Salvador, pero hacerlo aún más grande, porque nosotros siempre estamos dedicados a, y enfocados a la televisión, que es lo nuestro de, de toda la vida, y ahora no, ahora lo que vamos a hacer en ese clúster de entretenimiento es abrirlo a todas las artes, eh, justamente, va a haber, eh, el mismo tratamiento de encontrar el talento correcto, pulirlo, eh, capacitarlo, eh, y bien su obra, en este caso, escultores, pintores, lanzarla a nivel internacional, ¿no? Como hacemos en las agencias, pues, tenemos actores de México, pero los posicionamos en España, los movemos en Colombia, en Centroamérica, los movemos en Estados Unidos, lo mismo, pero en todo, en lo que es pintura, arte, literatura, modelaje, todo, lo vamos a unir al clúster, el proyecto es muy ambicioso, va a tomar varios años, y está dividido en varias, eh, diseñado para que se desarrolle en varias etapas. En la primera fase nos vamos a enfocar en el cine, la televisión, y la música, y también todo esto en un mundo nuevo que es el de social media, que también hay que desarrollar y generar propios, eh, representantes, tiktokers, youtubers, este, del Salvador, porque es una manera muy rápida y yo creo que es muy inmediata de hacer promoción en el mundo. Entonces, en eso nos vamos a enfocar en esta primera, primera etapa. Entonces, ahí ya te respondí, mi querido Israel, el por qué acuden a mí, porque ya había un approach, ya lo hemos trabajado juntos, Mónica, Tajer y nosotros, conoce el modelo, lo ha vivido, sabe que funciona, este, y es por eso que nosotros fuimos los suertudotes de que nos hayan hecho la invitación para desarrollar este proyecto tan bonito en El Salvador. Y también son veintitantos años recorridos ya con este modelo representando artistas a nivel internacional, produciendo contenido para televisión, hay, si no tantos años, desde el 2006 para acá, pues ya son algunos añitos. Este, en fin, tenemos el know-how, la manera, los contactos, el conocimiento. Entonces, podemos replicar esto en El Salvador para poder exportar su talento y empezar a colocar el talento salvadoreño en diferentes partes del mundo de una forma estratégica para que ahora el mundo entero voltee a ver a El Salvador por medio de sus artistas, sus actores, sus cantantes, sus escritores, sus escultores y, por supuesto, su contenido, porque vamos a empezar a producir contenido desde El Salvador, con manufactura salvadoreña 100% para el mundo. Todo esto es con inversión de empresas privadas, el sector privado es quien está haciendo la inversión del clúster y lo que tenemos por parte del gobierno, que vale oro, es su aval, su apoyo y el sello de que el gobierno del señor Nayib Bukele respalda esta iniciativa del clúster del entretenimiento. Ok. Ahora, me gustaría preguntarte, y tú mejor que yo lo debes saber, yo recuerdo muchas de las producciones de Televisa de los años noventas que fueron la mayoría grandes éxitos, uno tras otro. Pasan tiempo, vemos que en Colombia se comienzan a generar grandes éxitos como Café con la Mujer, después tiempo más reciente, algunas novelas en Brasil, como Venida a Brasil, que fue también un éxito. Y después comenzamos a ver que del otro lado del mundo, en Turquía, se genera una industria de series, películas, novelas. Ahora bien, me gustaría preguntarte si ahora es el turno del Salvador y sobre todo vamos a ver que el Salvador exporte a través de esta alianza público-privada generar este mismo movimiento que en su momento ya lo vivió México, lo vivió Colombia y a últimas fechas Turquía, si es lo que tú estás vislumbrando. Uy, qué bonito lo que acabas de decir Israel, la verdad, bueno, sería eso maravilloso que ocurriera y no tiene por qué, digo, no tiene por qué no, no hagamos pausas por favor porque todo se distorsiona, no tiene por qué no ser de esa manera porque hay muchísimo talento en el Salvador, muchísimo. Lo que pasa es que no había habido realmente quien se pusiera las pilas para organizarlo simplemente y llevarlo fuera del país y que lo conocieran en el exterior porque hay mucho, mucho, mucho talento de todo. Entonces, lo que tú estás mencionando es algo que definitivamente puede llegar a ocurrir. Bueno, evidentemente, tocaste ahorita unos países y mencionaste unos países que tienen una tradición muy grande de producción. Colombia, también de toda la vida, grandes éxitos, grandes estudios, hay una industria fuerte, México, bueno, la más grande, Brasil tiene unos estudios que tú llegas y parece que estás en Hollywood. En fin, Argentina y lo que no hay en El Salvador es esa tradición. Jamás se ha producido una telenovela, por ejemplo, o una serie. Nunca, nunca. Es increíble, de verdad. Suena, lo he comentado, dice, no te creo, de verdad. O sea, están acostumbrados a que los países latinoamericanos tengan su propia producción de contenidos que les parece sorprendente que El Salvador no lo haya hecho. Pero lo cual es una gran ventaja, porque va a ser la primera vez que empiezan a generar sus propios contenidos. Y eso, pues, también va a llamar mucho la atención. Va, va, va a voltear, la gente va a voltear a ver, caray, ¿cómo que nunca lo han hecho? A ver, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Con qué van a arrancar? ¿Con qué van a sorprender? Entonces, esa es una gran oportunidad también que tenemos que aprovechar y que vamos a comenzar desde ceros para llegar a tener una industria como los países que acabas de mencionar, va a tomar tiempo, evidentemente. Esto es algo que no se hace de la noche a la mañana. Por eso te digo, es un proyecto de años. Yo lo estoy iniciando. Ojalá que yo continúe durante estos años al frente y desarrollando algo tan bello y tan hermoso como, y tan ambicioso como lo que acabas de mencionar, que me parece hermoso y que se puede lograr. Pero comenzaremos poquito a poquito. Ahorita ya estamos preparando la primera película para televisión, aprovechando lugares espectaculares que tiene El Salvador. Eso va a ser un proyecto juvenil, aprovechando, nos lo vamos a incluir, ahorita le dan todo lo que está aportando al mundo El Salvador. Se va a hablar de las criptomonedas, se va a hablar, tiene un lugar de olas espectaculares, que es Surf City, donde va a haber una historia de amor, hay de chavos con las olas. En fin, vamos a presentar a El Salvador de hoy al mundo en esta primera producción. Entonces, ya vamos poquito a poquito. Ya se eligió el primer cantante también. Y ahí tú dirás, ¿Rodrigo qué sabe del mundo de la música? Yo solo dirijo orquestas. Va a haber un experto en cada una de las áreas, por supuesto. En el área de la música hay una persona como experto, definitivamente. Va a haber aires de disqueras. En el mundo del teatro hay un experto. En fin, yo dirijo la orquesta y en cada área hay un experto con todas las credenciales que avalen que su presencia es la correcta para que despegue esta área del clóster. Pero entonces, ahorita te digo, ya arrancamos con la película, va a ser el primer proyecto. Probablemente una serie es lo que se va a preparar después. Estamos con ya un cantante que parece que ya se decidió y se definió que él va a ser el que va a representar a El Salvador en esta primera etapa. Y bueno, pues ya echando a andar toda la maquinaria, con toda la ilusión de llevar a ese nivel a El Salvador, que ahora todo el mundo conozca a El Salvador por su arte. Y mira, el que yo sea mexicano, ahorita dijiste algo. A mí en lo personal, el arte, yo siempre he dicho que el arte no debe de tener fronteras. Acá en México tenemos grandes actores, directores, escritores de todo el mundo. No importa de dónde seas, mientras sepas hacerlo y mientras logres, por medio del arte y de las producciones, cautivar al público, enamorar al público, transmitirle al público, hacer que vibre el público, no importa de dónde eres. Igual acá en Hollywood está Guillermo del Toro, está Alfonso Cuarón, hay directores chilenos, de todos lados. Y no importa de dónde seas, mientras logres. Yo creo que el arte, la música, el audiovisual, no tiene territorio, no tiene fronteras, no tiene límites. Mientras logres, te digo, emocionar y transmitir, contar una linda historia, hacer grandes interpretaciones o una escultura. Una escultura ni habla, ni se oye, simplemente te transmite a ver. Eso es lo importante. Entonces, te digo, no importa si uno es mexicano o de dónde sea, no tiene que ser un... No importa la nacionalidad, mientras te pongas la camiseta bien puesta, por supuesto, te comprometas, en este caso, con todo el pueblo salvadoreño, con el gobierno del señor Bukele, por supuesto, a sacar adelante este proyecto. Aquí vamos a ver de todas las nacionalidades involucradas para hacer que este clúster de entretenimiento del salvador sea todo un éxito y lo llevemos al nivel que lo acabas tú de mencionar, que me pareció fabuloso.